¿Qué le has permitido a tus hijas? ¿Qué le has permitido a tus hijas? Por eso yo me he enamorado de algún hombre o de un par y de tres o cuatro mujeres, he tenido mucha suerte. ¿Se puede ser un ex gay? No, yo creo que no. Yo no soy ex gay porque nunca fui gay. Yo soy bisexual. Y tampoco soy ex bisexual. Estoy casado con Silvia, la amo, no necesito a nadie más. Pero sigo siendo bisexual y ella lo sabe. ¿Qué tuvo ella para domar al indomable? Bueno, sentido del humor. Me leyó. Eso ayuda mucho. Me leyó. Me conoció más por los libros que por la tele. Y creo que nuestros espíritus se emparentan. Tienen una afinidad. ¿Quedó satisfecha ella con el resultado de la novela? ¿Complaciste a la escritura? ¿Le pagaste? ¿Era lo que ella esperaba? Mal que mal, sí. Me hizo algunas observaciones. Me dijo, esto no me gusta, quítalo. Lo quité. Aquí la que mande es ella. Y me imagino que si lo quitaste no lo vas a contar. No, claro. No, pero... O por ejemplo me dijo, yo quiero llamarme de esta manera, Lucía, Santa María. Muy bien, amor. Lo que tú quieras. ¿Por qué Lucía? Le fascina el nombre Lucía. Ella en sus novelas siempre su alter ego es Lucía. No sé por qué. Es así. ¿Sigues con el mismo entusiasmo, el mismo interés, quizás un poco inculcado, pero también para satisfacer tu ego de ser presidente del Perú? No, no creo que lo haga Lucía, ¿sabes por qué? Porque soy muy feliz viviendo la vida que vivo, siendo un escritor, un hombre de televisión, llevando una vida familiar tranquila, siendo libre. ¿Qué opinas de querer tanto a los Estados Unidos, de que eres feliz aquí, de la candidatura de Donald Trump y su rechazo a los latinos? Es una muy buena pregunta y creo que Dios no está en la mirada de Donald Trump, ciertamente. ¿Qué está el demonio? Bueno, el dinero, no sé si el demonio, el dinero, la codicia, el egoísmo, el culto a la personalidad, el narcisismo más desenfrenado. Me da miedo Trump y creo que puede ganar, creo que es un gran error decir, no, no va a ganar, va a ganar Hillary. Yo lo veo bien parejo, no hay que subestimar a Trump. Es un candidato formidable porque excita los sentimientos más primarios del hombre blanco norteamericano, ese hombre blanco que es racista sin darse cuenta, no lo sabe, pero es racista, nos odia a nosotros. Tú no eres dominicana, ¿eh? A sus ojos. Soy latina. Soy latina, eres mexicana, ni siquiera latina, mexicana e indocumentada. Que la afrenta es contra los mexicanos, será claro. Sí, cualquiera que hable español ya es mexicano. Si yo digo que yo soy peruano, no, es lo mismo. ¿Por qué la rebeldía? Yo creo que todo al final, es una buena pregunta, ¿por qué la rebeldía? Porque además escribir libros es una forma de ser rebelde. Yo creo que todo al final vuelve a la infancia, a cuando yo tenía 5, 6, 7 años y quería ser amigo de mi padre y veía a mi padre siempre una mirada desaprobatoria. Eso a mí me dejó una herida que no he podido curar la vida entera. ¿Es decir que él fue a lo sumo el culpable? Sin darse cuenta, porque él era muy desdichado, pobre. Él no era un hombre feliz. Entonces, desde su amargura me trataba mal a mí y al final los dos éramos desdichados. No pudimos encontrar la manera de ser amigos. Pero claro, cuando eres un pequeñín, tú tienes un hijo de 6 años, y tú sientes que tu papá o tu mamá está decepcionado de ti y te mira con ojos de, oh, qué hijo tan fallido me ha tocado. ¿Cómo hubiera querido que mi hijo fuera diferente? Eso duele. ¿Te sigue sintiendo ese niño? Por eso lo del niño terrible. Sí, exactamente. Qué buen truco de magia has hecho ahí. Efectivamente, a mí me gusta que me digan el niño terrible. No soy ya ni niño ni terrible. Y ella es la maldita. Escritora maldita. ¿Por qué la escritora maldita? Porque la escritora maldita no tiene miedo a ser diferente. No tiene miedo a decir la verdad y a pelearse con quien tenga que pelear. Cuando ella se enamoró de mí, sus padres la echaron de su casa. Y aquí estamos, 7 años después, aquí estamos, tan felices. Y yo le voy a preguntar a Silvia también si ha valido la pena. Ah, me encantaría. ¿Cómo la ves en 20, 30 años? Quiero creer que a mi lado, cerca de mí, o yo a su lado, cerca de ella. No creo que yo viva 30 años más, pero me encantaría estar cerca de ella y de Zoe todo lo que se pueda. De verdad que me ha encantado. Gracias por leerla. Necesito terminar de devorarla. Y necesito conversar con Silvia. Ah, pues estupendo. ¿Quieres que la llame? Claro, me encantaría hacerle algunas preguntas. Estupendo. Yo me retiro, te agradezco mucho. Quedo a la orden siempre. Acá tienes un amigo. Y gracias por tu casa. Encantado, encantado. Tú eres bienvenida siempre, Luz. Te felicito además por tu éxito y voy a llamar a Silvia. Quiero saber qué tan terrible es el niño. ¡Ja, ja, ja!